y es así como hola hola gente que estamos de vuelta con la iso afv1 de dragon ball legión vamos a seguir con la serie de los super saiyan 11 supremo esta vez lo vamos a enfrentar contra autotrapia muy fuerte de los vuestros 3 esta vez nos vamos a enfrentar a gohan en super saiyan 11 supremo en esta ocasión ya hay dicho nombre oficial de la nueva transformación de gohan según lo comentado que he escuchado por ahí la nueva transformación se llama se llama gohan bestia según el nombre que le dio este a Kira Toriyama según el nombre ese ese sería el nuevo nombre que requiere la nueva transformación de gohan en la nueva película entonces esperarla como siempre y bueno vamos a seguir con la serie de los super saiyan 11 por donde encuentra a Kira Toriyama y ahora cogemos a Broly super saiyan 11 el supremo y los siguientes sean en aleatorio el primero será Super G. Shane Long el de los de los otros manga no el de GT el de los otros manga Goten super saiyan 7 y el último será vaya vaya uno que ya hice su gameplay y así que vamos a ver que ya hice la madre que pasa porque tengo que terminar esta serie y no sé no recuerdo cuánto vape el gameplay me iban a salir así que vamos a ver que pasa bueno sería Gohan el siguiente será Goku Dios Legendary Super Saiyan 12 el segundo perdón el tercero no la revisión pues el Super Saiyan 9 y se transforma alcanzando la transformación que yo tengo cero y el último será Freezer quinta forma bueno bueno recuerde que esta barra son de esta hizo el de barra de vida adaptativa así que la música vamos a poner música vamos a poner música de GT y el mapa el mapa vamos a poner contra Gohan va a ser en va a ser va a ser va a ser en la tarde va a ser hay dos tipos de islas vamos a pelear vamos a pelear en esta si no has visto ese gameplay y te conquiste contra la dieta en Super Saiyan 11 supremo vayan a ver lo que está subido en el canal y espero que les guste otro insecto repugnante dispuesto a morir yo pelearé contigo venga pues uy me cansó de ninguna manera puedo permitir eso no me quito el primer poder y esto con un poder normal estoy chito yo también venga primer poder venga uy 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 no te quito mucho no te quito mucho no te quito mucho y me quita mucho y me quita más y me quito mucho hasta que acá el poder前 antes y se acabe y se acabe un Cats ¡Mira! ¿Alguno poder? ¿Es que hubo? ¿Se la cambió? ¡No hubo! ¡De ninguna manera puedo permitir eso! ¡Uy! ¡Me quita mucho más! ¡No! 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 ¡Aharado! ¡Oh! ¡Aharado! ¡Es una risa decía! ¡Héééé! ¡La cone no, no! ¡ 330! ¡No! ¡Aharado! Segundo poder, recién Nos chetamos, no sepan quién chetaba Vamos, se detrás de presión Bien, vida de arte, vida de arte Vamos Poder final 25.000 Vamos 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 Esto es lo mínimo que puedo hacer Uy Hay que ir a la batalla principal Vamos Con mucho gusto Sissio Es mucho más fuerte que este Goku Vamos 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 Guardadito hasta el íngelito Aunque no le quita mucho aún Pero le quita Uy Vamos 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 Segundo poder Uy Primer poder hecho Toma Un poco Se ve Este es el primer El que este juego lo vi En aquella piso de hipercobol Y de verdad Después de un bolt Heroes Va a terminar el salario, creo yo, después ahí, bien viagarte, con el cuadradito, ¡Pobrito edificio! ¡Joder machimo! Venga, no soporto, me convino de quitar, ¿Espansiva o con imaginación? ¡No! Hizo otra. ¡Joder! Para agarre, muerto. ¡Más vale que estés preparado! ¡Brolly! ¡Pelea con el dragón! ¡Sambio con el dragón! ¡Petar poder! ¡Gap! 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 ¡Mamoo! ¡Gap! ¡Gap! se te quita, creo que ya se transforme si se transforma estoy acabado segundo poder bien vida verde ya vamos no me agarro para el final suuuu suuuu espalda el máximo lo mato creo no 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 detrás de ti detrás de ti no se le quita no se le quita tiene muy tiempo si lo tiene perdimos unos momentos uuuy me engancho pégale máximo ahora si la ley se tenía que comer no podía esquivar a él vamo 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 se escapó venga cero vamo 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 Tienes para transformar No te lo perdonaré Tienes para transformar No te lo perdonaré No te lo perdonaré No 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 te lo perdonaré Cuadradito, cuadradito Esta bien sin hijo de goza Voy a ¡Es que te voy a sacar a esto! Ah, me voy a matar. Poder me eximó. Tiene que dar unión. ¡Bom! Está eliminado. ¡Móvete! Bien. Primer poder. ¡Prepárate! Bien. ¡Poder final! Bien, vía verde. ¡Vamos! Me lo mató. Me lo mató. Sobería darle. Yo me encargaré. No puedo hacer nada con este Vegeta. Ni Zero, ni Freezer quinta forma. No puedo hacer nada con este Vegeta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero muere conmigo! Eliminado. Puro cuadrito de 10 acierto. La Broly. El dragón. Ya sabe con él. Ya no puedo cambiar. Bien. ¡Bien! 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 Que puedo hacer cuando quiera. Porque siendo muy fácil. El 90 vamos a seguir haciendo la serie. Para terminarla. Así que nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.